Hola, ¿sabía que para el 2030 el 60% de la población mundial vivirá en las ciudades? De ahí la importancia de que éstas se conviertan en ciudades inteligentes, por eso es prioritario promover el desarrollo sostenible y también la innovación, a partir de la interacción de las personas, la información, la tecnología y también el entorno. Pero, ¿cómo debe funcionar una ciudad inteligente? Básicamente a través de una estrategia integral en varios componentes como son el ambiente, energía, agua, educación, salud, transporte, ciudadanía, seguridad y construcción. En el caso colombiano, las ciudades inteligentes deben tener en cuenta un factor adicional que debe ser componente en todas las acciones que se tomen, la superación de la pobreza. Por esta razón, desde el Ministerio TIC ya venimos adelantando un trabajo con los alcaldes y también con los gobernadores para llevarles toda la oferta TIC que haga posible el acceso a los servicios básicos, pues sin lugar a dudas son el pilar principal en esta estrategia de ciudades inteligentes. Yo soy Arroba M, Carolina Ollos, un abrazo digital para todos.